Sinceramente no sé qué hacer. Me pareció que vi. No sé, hermano, no sé, no sé, no sé. Escuchen, escuchen como... Escuchen como toca la puerta. Eso está cabrón. Es horrible. No hay nadie, hermano. ¿Por qué está tocando la puerta? No hay nadie, no hay nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie. Oh, man. No hay nadie. Estas son las cosas que nosotros vivimos aquí todo el tiempo. What's up, family? Bienvenidos a un nuevo episodio diferente aquí en mi canal. Yo soy Bruce J. Y sinceramente, el video que ustedes van a ver es uno de los videos más fuertes que yo he podido grabar aquí. Sinceramente, lo que sucedió me dejó atónito. Sin palabras. De hecho, ayer mismo hice un live y ustedes vieron lo que ocurrió aquí, donde se estuvo activando aquí los equipos. Sinceramente, no sé cómo explicarles a ustedes lo que ustedes van a ver. Pero sinceramente, es muy, muy perturbador, aterrador, especialmente cuando vives en esa casa. Así que, sin más palabras, aquí está lo que me sucedió hace unos días atrás. Bueno, familia, estoy aquí, en mi casa, estoy completamente solo. Estoy editando un episodio para mi canal, obvio. Y se están escuchando cosas muy extrañas aquí en la casa. A tal magnitud que me tiene muy aturdido todo esto. Hace más o menos como una hora que Katherine salió, yo me quedé acá haciendo mi trabajo. Y se están escuchando ruidos muy extraños. Quise documentar esto. Ayer en el cuarto se están escuchando cosas muy, muy extrañas. Escuchan, 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 escuchan la puerta. Escuchan la puerta. What the fuck? La pared. What the fuck? Sinceramente. ¿Escuchan? No, no, no. Yo sinceramente no sé qué hacer, de verdad. Esto es algo que está pasando. Nadie en el cuarto. No hay absolutamente nadie en el cuarto. Miren. Nadie. Nadie. Nadie en el cuarto. Nadie. Absolutamente nadie. Nadie en el cuarto. ¿Ven? Nadie en el cuarto. Nadie. Vamos a dejarla abierta. Por si acaso. Yo no le voy a negar. Y esto es algo que ocurre todos los días aquí. Todos los días. Me parece que escucho pasos. Oh my God. Estoy escuchando los pasos ahí. Escuchan. Oh my God, bro. Se está escuchando la de eso de la luz. ¿Qué? Pero la luz. La luz no está prendida. Se estaba escuchando esto. Yo. Vamos a cerrarla de nuevo. No me atrevo a preguntar. Porque si pregunto, se activa más todavía. Escuchan. No. No hay nadie. Yo sinceramente no sé qué hacer. Estoy en esta situación donde si pregunto, si le presto atención, se puede activar más lo que hay aquí. Y Katherine ya está pasando por muchas. O sea, yo no sé qué hacer, sinceramente. Como ustedes ven ahí, está el mono. Y ese mono se ha estado activando mal. O sea, no sé qué hacer. Esto me tiene en una situación muy tensa por los pasados, diría, ya dos meses. No sé si algo se vino atado conmigo en una de esas investigaciones que hice. No estoy seguro. Pero lo que me está pasando en esta casa es horrible. Puedo estar. Todo el mundo puede estar en esta casa y se manifiesta lo que hay aquí. Katherine puede estar sola y se manifiesta lo que hay aquí. Ella me estuvo diciendo, hace dos días atrás se quedó sola aquí. Y me dijo, Bruce, por favor, no te vayas, no te vayas. Porque aquí se están escuchando muchas cosas y tengo miedo. Es una cosa horrible, una cosa horrible. Escuchen. Está dando, está tocando ahí la pared. No sé, es algo muy extraño. Sinceramente, no sé qué hacer. Me pareció que vayas. No sé, hermano, no sé, no sé, no sé. Escuchen, escuchen cómo, escuchen cómo toca la puerta. Eso está cabrón. Es horrible. No hay nadie, hermano. ¿Por qué está tocando la puerta? No hay nadie, no hay nadie, 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 nadie. Oh, man. No hay nadie. Estas son las cosas que nosotros vivimos aquí todo el tiempo. Esto está horrible. No sé, hermano. No sé. Y si acaso hago un Spirit Talker. Pero no me atrevo. No me atrevo a hacerlo. No quiero que se active esto más de lo que está. Voy a hacerlo, que se joda. Vamos a hacer el Spirit Talker aquí. Bueno, me voy a hacer el Spirit Talker aquí. Y ver qué onda. Escuchen, escuchen. Se escuchan ruidos aquí bien brutales. Además de las, ¿verdad? Lo que son la nevera y eso. Pero se escuchan ruidos muy brutales aquí. Hola, si estás aquí, ¿me podrías decir tu nombre? He estado solo por años. He estado solo por años. ¿Qué? ¿Has estado solo por años aquí? ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? Escuchen, escuchen. ¿Qué? 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 No hay nadie aquí. Yo, ustedes están viendo. Ustedes están viendo lo que está pasando aquí. What the hell? Vamos a dejarla otra vez cerrada porque, al parecer, algo. Yo. ¿Qué pasó con tu cuello? Dios, estoy haciendo esto tan mal. ¿A qué haga esto? ¿Por qué Katherine se va a molestar conmigo? Dios. Katherine se va a molestar muchísimo conmigo porque estoy haciendo esto. ¿Para qué? Se va a enterar cuando vea el video, de verdad. Otra no tengo. Por favor. ¿Podrías decirme qué pasó con tu cuello? Gravemente. Gravemente. ¿Qué? O sea, he estado solo por años. Mi cuello gravemente. Oh, my God. Y se escuchó la puerta. Oh, my God. La puerta. Yo. Oh, my God. Oh, my God. No hay nadie aquí. No hay nadie, familia. Susana. ¿Qué? Susana. Oh, my God. Oh, oh. Se escucharon esos pasos. ¿Escucharon? Oh, my God. Yo. Susana, ¿qué pasó contigo? ¿Necesitas ayuda? Yo. Esto me tiene mal. Susana. Tenemos un nombre. Susana. ¿Quién c***o es Susana? Nunca me había salido ese nombre aquí. Susana, ¿qué pasó contigo? Susana. Susana. Yo. Esto está brutal. Yo. No hay nadie aquí. No hay nadie. Solamente estoy yo. Y se escuchan esos pasos. Se escuchan esas paredes. Se escuchan la puerta. Alguien tocando. ¿Qué c***o está pasando en esta casa? ¿Me podrías decir quién eres? Ok. Ya me dijiste Susana. ¿Pero por qué estás haciendo esto? Yo creo que no eres una mujer. ¿Quién eres en verdad? Por favor. Déjame saber. ¿Qué c***o es Susana? ¿Se escuchan los? ¿Ven? Se escuchan pasos ahí dentro. Se escuchan pasos. Perdió un brazo. ¿Qué? Perdió un brazo. Oh my God. What the hell? Ok. Tengo. He estado solo por años. Mi cuello. Gravemente. Susana. Perdió un brazo. O sea. Esto es una persona que sufrió un accidente o algo así. What? ¿Será que algo se vino atado conmigo? Wow. Espérense. Los del accidente de tren. Atrapado aquí. Atrapado aquí. Oh my God. No, no. Esto no puede ser tan cierto. Wow. Se escucha. What? Familia. Y no hay nadie aquí. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. ¿Escucharon esos pasos? What the fuck? Yo. No puede ser. No puede ser que todo lleve a una cosa a otra. Eso está brutal. Al parecer. Las personas que murieron en ese accidente. Esa mujer se vino atada conmigo. Desde ese día. Más cosas están sucediendo en esta casa. Oh my God. ¿Por qué sigues atrapado aquí? O atrapada aquí. Por favor. ¿Puedo hacer algo por ti? Déjame saber. Oh my God. Los espíritus caminan. Los espíritus caminan. ¿Qué? ¿Qué? Los espíritus caminan. ¿Qué está pasando aquí? Yo. No puede ser. No puede ser esto. De verdad no puede ser esto. Yo voy a tener que cortar esta comunicación porque no quiero problemas con Katherine. Oh my God. Mis huesos. Mis huesos. Por años yo he pensado de que aquí hay personas que están sepultadas en este terreno. No ser una persona de esas que tuvo un accidente y posiblemente la enterraron aquí. Posiblemente Susana. Sé que estos terrenos fueron usados pues por los militares en la dictadura militar. Pues para deshacerse de varias personas. No puede ser esto. Oh my God. Yo voy a tener que cortar la comunicación con esto. ¿Escucharon los pasos de nuevo? What the hell bro? No hay nadie aquí. Nadie. Holy shit. Yo. Keon. Keon. What? ¿Quién tú eres? ¿Escucharon? ¿Escucharon? Hay un suspiro ahí. ¿Escucharon? Oh my God. Estoy un poco nervioso. Tú no eres un espíritu, ¿verdad? Oh my God. Tú no eres un espíritu, ¿verdad? Por favor, contéstame. ¿Me tienes mal? Tarde. Tarde. Oh my God, bro. No, 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 no. No, no puede ser esto. No puede ser esto. De verdad que no. Tarde. ¿Para qué? Contéstame, por favor. No, no puedo. No puede. Le pregunté. Contéstame, por favor. What? No, 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 no. Yo voy a cortar comunicación con esto, familia. Disculpen. Pero no puedo. No puedo, de verdad. No es fácil lo que está pasando en esta casa. No es fácil. No es fácil. ¿Escucharon de nuevo? No, no, no. Miren. Yo sé que lo que hay aquí no es un espíritu. ¿Escucharon de nuevo? No, 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 no. Yo voy a cortar esto. Voy a cortar esta comunicación. Bye. Bye, bye. Chao. Yo no sé lo que está pasando aquí. Al parecer algo se vino atado conmigo. No estoy seguro. No sé. Tampoco quiero indagar mucho porque no quiero meterme en la casa. en problemas. Pero la cuestión es que si no indago mucho, no busco. No sabré. Oh, my God, bro. No. Nada, familia. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, familia, ustedes acabaron de ver lo que me sucedió. Eso, sinceramente, estuvo ocurriendo por mucho, mucho rato. Yo, sinceramente, no sé cómo explicarlo. Es algo que se sigue intensificando más y más en esta casa. No tengo muchas palabras para describirles a ustedes lo que se siente vivir en una casa así. Esto lo experimentamos básicamente todos los días, durante la noche, durante el día. Lo que ustedes acabaron de ver no es nada comparado con otras cosas que aquí suceden. Es sorprendente porque no tienes explicación. Buscas respuestas, estás para arriba y para abajo, porque esos ruidos te llevan a ciertos lados en la casa, donde cuando vas no hay nada. Definitivamente voy a buscar ayuda ya, ya. Yo no sé, no sé cuánto tiempo pueda aguantar eso, sinceramente. Es extraño porque toda mi vida he investigado lugares, he ayudado a familias y ahora me toca a mí. Nada, por favor, familia, si ustedes vieron algo, escucharon algo que yo no me di de cuenta en el video, dejen sus comentarios ahí debajo. Yo no sé si vuelvo a hacer otro video como este, pues ya ustedes saben. Y si ustedes son familiarizados con los lives, ¿verdad?, que yo hago aquí en YouTube por lo menos una vez por semana. Ustedes saben que no es fácil, nada, me despido de ustedes, será hasta la próxima, peace out.